Bueno, Gabriel, estábamos hablando fuera del micrófono a propósito de los costos de los insumos para el sostenimiento de un vehículo, un vehículo para la persona que trabaja, un vehículo para la persona que lo utilice como un bien familiar para trasladarse a una reunión de cualquier tipo. Y me imagino que ustedes, al saber estas cuestiones, ven o un incremento en el trabajo o un decrecimiento en el mismo, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buen día? Buen día. Mirá, realmente sí. Golpeó el primer mes, digamos, hasta la gente se acomodó un poco, pero el trabajo realmente ha aumentado. ¿Por qué? Porque se está empezando a reparar mucho más que antes. La gente tiene que conciertizarse que tiene que hacerle mantenimiento al vehículo. Tanto lo que es agua, aparte aceite, mecánica, todo, para no dejarlo caer porque después es imposible levantarlo. Claro. Se prolonga ese service que debe ser, no sé, a los 10.000 kilómetros se hace cada 15, cada 20. Y a veces sí, a veces, uy, me pasé, te dicen, viste, me pasé un montón. Y bueno, los costos son muy complicados, muy altos hoy. ¿De cuánto hablamos del costo para un radiador? ¿Un radiador nuevo qué precio tiene? Sí. Y hoy cualquier radiador ronda los 100.000 pesos. Sí. ¿Y se pueden reparar o una vez que se gastan hay que cambiar? Estamos repagando un montón. Siempre y cuando el radiador no esté picado. Si el radiador está picado, no lo podemos reparar. Por ejemplo, estamos reemplazando las partes plásticas. De los radiadores de ahora son de plástico aluminio. Estamos reparando, estamos trayendo, estamos importando lo que es los tanques del radiador, lo que podemos conseguir, ¿no? Sí. Bueno, un radiador nacional está en 100.000 pesos. Sí. ¿Y un radiador chino? Y hay algunos chinos baratos también, que están un poco menos. También. ¿Y son de buena calidad? Sí, más o menos. Más o menos. Ahí, ahí, ahí. No le sobra nada. Ahí. No le sobra nada. Para salir de paso, anda. Claro. ¿Y un radiador de un camión como el que veíamos hace un ratito? Bueno, esa es una máquina picadora. Es un radiador que anda en los 10.000 dólares aproximadamente. 10 millones de pesos. Exacto. Cualquier camión hoy, tenés que pensar en 3.500 dólares de ahí para arriba. Por ende, este menos tránsito vehicular que vemos en la calle es producto, obviamente, valor del combustible, valor de reparación del automóvil. Exacto. Valor de la cubierta, que hoy está en un nivel muy alto también. Como vos podés observar, nosotros tenemos el taller lleno, tenemos trabajo. La mayoría de los talleristas están trabajando muy bien porque hay bastante mantenimiento de vehículos. Ahora la gente empezó de a poquito a hacerle porque se le va a ir después el precio muy alto. No hay un cambio de aceite y filtro. Está en 9.000 pesos también, 90. Y ahí, te estoy hablando, un vehículo chico. Vehículo grande, no, está mucho más. Hoy un mantenimiento de la caja automática está de 300.000 para arriba. De 300.000 pesos hacia arriba. Estaba hablando de lubricante nomás. Lubricante bueno, primer nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso funciona con un buen lubricante. ¿Esto es lo que la gente dilata? Lo que la gente, si puedo esperar un poquito más, 2.000 kilómetros más, 6.000 kilómetros más, 10.000 kilómetros más lo espera. Si lo podemos tirar, lo tiramos. Tratemos de salvarlo. ¿Viste cómo es? Sí. Tratamos de los radiadores, tratamos de salvarlo, ver qué podemos hacer. Bueno, estamos tratando de hacer eso. Siempre que venimos, preguntamos aproximadamente cuánto va a salir. Hoy, más que nunca, me imagino que va a ser la pregunta número uno. Antes. ¿Cuánto va a saldrá? Y bueno, primero tenemos que ver cuál es el problema que tiene el vehículo, ¿no es cierto? Y ver los respuestos también. Está todo caro. Gaby, para tener una idea, un mantenimiento de un radiador cada 10.000 kilómetros. Es interesante que la gente se concientice de que el lubricante también se cambia de agua. No solamente el aceite, sino el líquido refrigerante también llega un momento que se descompone. Hay gente acá que nosotros que cada cambio de aceite le cambiamos el agua. Nuestros vehículos hacemos lo mismo. Nosotros que conocemos cómo es el tema, nosotros cambiamos aceite y cambiamos lubricante de agua también. Claro. Porque si no pasa lo que le decías, hay que cambiar un radiador y sale arriba de 100.000 kilómetros. Exacto. El plástico se reseca, del radiador también, el aluminio se pica. Todo tiene su desgaste. Para tener una idea entonces, cambio aceite y filtro de 100.000 kilómetros para arriba. Sí, está dentro de esa plata. Bien. ¿Para un radiador, mantenimiento de un radiador? No, un mantenimiento de un radiador, o sea, lo que es sin sacar el radiador, digamos, está en la mitad de precios. O sea, entre 40 y 45, con refrigerante, empieza circuito, que se llama. También vos tenés que revisar las mangueras de agua, que con el tiempo se reseca. Cuando se descompone el refrigerante, las mangueras se llenan de óxido y dentro de la manguera se mete el óxido dentro del caucho y lo sigue alargando, lo sigue alargando. O sea, siempre es conveniente cambiarlas. Bien. Por ende, imagino, vemos el taller repleto de vehículos. Más allá del mantenimiento, la gente se acerca a cumplir la urgencia, no siempre el mantenimiento como prioritario. Y sí, lo que se rompe. Lo que se rompe. Arreglemos lo que se rompe. Lo otro lo vemos. Cuando salga de esta, vemos el otro. Es así. Estamos todos más o menos iguales. Gracias.